Por cerca de un 2% de diferencia, Pablo Longueira se impuso a Andrés Alamad en una competitiva primaria. Sin embargo, pese a los esfuerzos que hicieron públicamente para demostrar unidad, llegó el día de la discordia, el día que decidió que solo uno continúa en la carrera presidencial. Y si bien el abanderado DRN reconoció su derrota, sus actitudes llevan a dudar en cómo se tomó los resultados, ya que centró su último discurso en las comunas en que ganó y además no saludó al vencedor en público como se esperaría. Tuvimos resultados que nadie se esperaba. Ganamos en la región de Antofagasta, ganamos en la región de Copiapó, ganamos en la octava región, ganamos en las comunas populares más emblemáticas de Santiago. Lamento que la diferencia que se produjo, los 15.000 o 16.000 votos que me separan de quien ganó esta primaria, precisamente se hayan producido en la comuna de Las Condes, de Vitacura y Loa Nechea. La visita privada del candidato DRN fue la pregunta obligada para el ganador Udi. Le agradezco sinceramente la visita que hizo André y la Marcela, creo que es un gesto, yo sé lo difícil que debe ser perder una primaria y por lo tanto agradezco sinceramente que haya venido a expresarme su apoyo. Por su parte, quienes presenciaron la visita de Alamand al comando de la Unión Demócrata Independiente, desmintieron que hubiese un clima tenso. Creo que la presencia de toda la directiva de Renovación Nacional y de sus ministros más conocidos, Cecilia Pérez, Rodrigo Schimpeter, es más que suficiente para sellar la unidad de la alianza esta noche. Me quedo con el abrazo, el saludo humano de un candidato a otro, que yo creo que es lo relevante en una situación como esta y ya tendremos ocasiones para que se produzcan todos los encuentros públicos necesarios. A pesar de las estimaciones que hicieron las encuestas, hubo una diferencia de un casi 2% correspondiente a más de 22.000 votos a favor del UDI, cifras que comentaron en RN. Mira, cuando tú pierdes por un margen tan estrecho, realmente estar identificando una causa es perfectamente inútil, son márgenes diminutos. Estrecha votación que abre varias aristas en torno al rol que jugará Andrés Alamand en la campaña presidencial de Pablo Longueira, participación que influirá en el desafío que tiene el Pacto Alianza para alcanzar a la gran ganadora de estas elecciones, Michelle Bachelet. Jimena Martínez, CNN Chile. ¡Eso es!